Música Música Los artistas que marchan y Bordillo Aplastado se han unido para hacer estas jornadas, para dar un espacio donde los artistas tengan cabida en los escenarios y para meter presión por el plan de movilidad del pueblo, para que la movilidad no es solo de los coches, sino de las personas que transeúntan por la calle y básicamente nos hemos juntado para dar guerra, para hacernos ver, para hacer que se tengan cuenta que todas las personas puedan llegar a todos lados, incluso a un escenario. Creo que se ha conseguido que las personas lo tengan más en la cabeza, este tema, que esta problemática ya no solo sea de las personas que vamos en silla de ruedas ni que tengamos problemas de movilidad. Creo que estamos consiguiendo que se haga, pues que en cierta manera se meta en la sociedad de Baracaldo. Me han dicho mis manos que te quieren tocar y cada vez preguntan si no pueden besar. En estas fiestas participamos el otro día en la bajada de fiestas de Baracaldo. Organizamos títeres, ¿cuándo fue? El lunes o el domingo. Y bueno, hoy este concierto, que son dos bandas, que en las dos bandas hay personas con diversidad funcional. Y haremos un taller de empatía el domingo, el sábado, perdón, el sábado a las seis de la tarde, donde hay monumento. Es un tema de concienciación. Yo personalmente pienso que si se consigue que las personas sean conscientes de esto, poco a poco, quizá vaya cambiando un poco la manera de construir, urbanísticamente hablando. Voy de verde porque soy guardia civil, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca a mí. Yo quisiera ser amante y fallo aquel, como el nacional que es feliz. Y quisiera dar estrés a tu tiplén y partir cabezas sin más. Que el bordillo está de más en todas partes, que el bordillo aplastado, aplastado, aplastado. Soy camionero rumano, no llevo freno de mano, me monto en buen jolgorio. Si te mando hasta el atorio, hay que comprarse un camión. Ya lo decía Bacunil, para hacer la revolución, lo mejor un camión, tú bien. Si eres picoleto, apártate, apártate. Si eres picoleto, apártate, apártate. Si eres picoleto, apártate, apártate. Si eres picoleto, te vuelves a apartar, o te atropellaré. Y es que en ahora un, el 30, tocamos en Haya del Retorno. Os quiero ver ahí a todos y a todas. ¡Gracias!